Buenas cabros, aquí Ellen Fletcher Renaciendo desde las cenizas para grabar un nuevo video Porque la fiebre de Pokémon ha llegado a mi vida hoy día en la mañana Y dije, voy a salir a cazar Pokémon Y estamos en el parque de Quinta Normal Porque aquí está lleno de Pokémones Por lo que he escuchado, está lleno de Poképaradas Está lleno de un montón de cosas Así que chicos, quédense atentos Porque esta es hacer mi aventura como entrenador Pokémon Porque desde chiquitito siempre he querido ser un entrenador Pokémon Y díganme quién no Continuando en mi aventura Pokémon Me doy cuenta que para atrapar a los Pokémones Necesito Pokébolas, o si es cierto Soy el peor entrenador del mundo Y bueno, me di cuenta que no tengo Pokébolas Así que tengo que venir a las Poképaradas O como me gusta llamarlo a mí Pokéstop ¿Qué cosa es un Pokéstop? Donde tú vas a buscar Pokébolas Para atrapar a los Pokémon ¿Qué Poké es esto, chicos? Bueno, aquí tenemos tres Balls Mira, viene el jardín de cabros, chicos Allá está el jardín de cabros, chicos No sé si vienen a cazar Pokémon La verdad, no lo crees ¡Qué bueno! Mira, ahí hay un Pokécebo ¿Cómo me di cuenta? No por mi radar de celular Sino que porque están llenos de hueones Si ven un lugar que esté muy lleno de hueones Una, dos O hay una mina mostrando las tutis O hay una Poképarada como un Pokécebo Perfecto Nos ha salido un Cubón ¡Es un Cubón! Perfecto ¡Es de 324! Bueno, yo lo quiero Y lo quiero giratorio Lo quiero giratorio ¡Vamos! ¡Vamos! Ya, déjate de gastar Pokémon Vamos a tenerlo derechito mejor Ahí está Justo en la cabeza No le va a doler porque tiene un cráneo ¿Entienden? Un cráneo en el cráneo Se me escapó, weón No importa Seguimos Le tiro otra Pokémon Oye, ese tiro fue espectacular, weón Vamos Vamos, Cubón Erres mío Cubón ¡Uy! Cubón, no te voy a escapar, weón Uno Dos Y erres mío Y erres mío Y erres mío ¡Conchuta! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Es mío! ¡No, chupculia! ¡No! ¡No! ¡Es muy fuerte! ¡No! ¿Pero qué ven mis ojos? Dios mío Es un Graveler Y no lo tengo Y yo lo quiero ¡441 por la puta madre! No, no Es que este yo lo quiero Así que ¡Se lanzó sola, weón! ¡Qué chucha, weón! No me sobran las Pokébolas, weón Y se vienen a lanzar sola, weón Bueno, le voy a dar una valla frambu ¡Uy! ¡Qué buen mortal hacia atrás! Bueno, ya le doy una valla Vamos a intentar atraparlo Tiramos las Pokébolas Y salió bien ¡Bien! Eso es bien Y tenemos uno Tenemos dos Y tenemos tres Y tenemos Y tenemos un Graveler De cuatrocientos y pico No sé qué chucha Un Graveler Y no lo tenía Y por eso yo lo quería Así que se registra la Pokédex Eso es perfecto Graveler de cuatro brazos Este lo voy a evolucionar en un Golem ¿Sí o sí? Eh, no Creo que tengo No, me faltarían Treinta y ocho Caramelos Geodude No importa Algún día tendré Mi Golem Eh, vamos a ver Cómo va mi huevito Ya que no tengo muchas incubadoras Eh, a ver Ahí está Ay, ese está cociendo Me habría gustado Que en vez de un incubador Hubiera sido un sartén Así me habrían salido huevos fritos Tengo Ikens Ikens Y vamos a ver ¿Qué nos dicen estos Ikens? Aquí tenemos uno de 106 Le lanzó la Pokébola Mira, Ikens Reconichendantísima, weón La saltó, weón Bueno, esa no la pudo esquivar Y salió bien Y obviamente que se captura A las de tres Uno Y dos Y Hijo de la maldita perro Mierda, el Pokémon se escapó, weón No puede ser, weón No importa Este tigre también salió bien Salió bien Lo pudieron ver Salió bien Vamos a ver Uno Ahí tenemos Dos Y canalas Estoy quedando sin Pokébola, weón Bueno, siempre dicen Que la tercera es la vencida Bueno, vamos de nuevo Madre mía, weón Déjate de huellar Pero, conche Weón, ¿qué chucha te está pasando, weón? Ya, ahí sí Ya, vamos Vamos, ahora sí Ahora sí Es momento Es momento de la verdad Vamos a ver Y tenemos uno Ahora sí, por favor, Ikens No me rompas las pelotas Más de lo que me las rompido ¡Eres mío! Por weón, Ikens De mierda Por weón Te vas transferido Me rompiste tanto las pelotas Que no te quiero en mi equipo Así que transferido por weón Adiós Era de 106, ¿no? Bastante bajo además ¿Cómo me viste a dar tanta pelea? Maldición, Ikens, maldito Que ahora peleas hasta por no irte Miren con lo que me he encontrado Con un Pokémon Sin fósil Es un Caputo De 258 Tengo tres Pokébolas Así que no me rompas las pelotas Y... Está la huevada, weón ¿Por qué mierda me tiene que pasar esto a mí? Ahí está Muy bien Ahora sí Caputo tienes que ser mío Porque no te tengo Y yo te quiero Vamos Uno Eh, dos Y... 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 Yo estoy Yo estoy Tengo un Caputo, weón Eso significan muchos puntos de experiencia Porque no lo tengo Y recién se está registrando En la Pokédex Eh, voy a hablar de mi avatar Sí, ese monito que está ahí Eh, se ve bastante descansado Bien reluciente ¿Ven esa mirada? ¿Ven esa mirada? Esos ojos Que dicen que lo han visto todo en la vida Han visto lo peor del mundo Eso dicen esos ojos Un Pidgey Ya, me ha salido un Pinsir Y al lado hay un Onix Y yo quiero los dos Así que vamos allá Ahí está Ahí está Es un Pinsir de 473 La puta madre, weón Eh, voy a darle unas vallas Porque no quiero que se me escape Eh, eso es Muy bien Está muy bien Yo lo quiero Yo lo quiero Ya, vamos a ver Vamos a ver entonces Pero... Pero qué puta madre de mierda Es esto, weón Vamos Eso Está muy bien Eh, perfecto Así que ya sabemos A las de tres Ese Pinsir es mío ¡Maldito! ¡No! ¡Noooo! No puede... Pero 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 La mierda Estoy puro gastando Pokebola Wefusa La hueja Le pide Es mío Es muy buena Ahí está Ya Muy bien Ya Eh, puta Pinsir Ya, weón Ya, weón Ya, weón Ya, weón Ya, weón Es mío Es mío ¡Eh! ¡3,400, weón! Y yo lo quería Y yo lo quería ¡Se parlo todos ustedes! ¡Es mío! Bueno, chicos Esa fue mi cacería a Pokémon Aquí en el Parque Quinta Normal Atrapé caletas de huevas raras La verdad si me voy contento para la casa Me voy bastante contento para la casa porque Atrapé muchos Magikarp, no lo mostré en el video Pero atrapé por lo menos unos 60 Magikarp Pero necesito 400 caramelos Magikarp Para poder tener un Garadoss Lo escucharon super bien 400 Bueno así que voy a tener que dedicarle mi vida A los Magikarp para poder tener un Garadoss Porque es la puta madre tener un Garadoss O sea es gimnasio asegurado, ganado y todo Así que bueno chicos, mi consejo final Para ustedes es que Si es de noche y ven Una poke parada con un Pokecebo cabros Por muy raro el Pokemon que les aparezca O que les salga en el radar, que les va a aparecer No se acerquen al Pokecebo O sea a la Poke parada Con el Pokecebo y no salgan de noche Ni se metan a lugares donde ustedes saben que es medio peligroso Porque por muy raro que sea el Pokemon Se puede evitar cualquier tipo de accidente ¿Verdad? Y no sé para qué mierda les digo esto weón, si yo sé que no me van a hacer caso Ustedes van a querer su Pokemon Yo los conozco, ustedes van a querer su Pokemon raro Les agradezco por haber visto este video Espero que les haya gustado Nos vemos en una próxima oportunidad Y yo me voy a atrapar un Pidgey Que me acaba de salir un Pidgey Y no lo tenía No es cierto si lo tenía Tengo muchos de ellos weón Paren de salir con Pidgeys de mierda weón Hay parvanas de Pidgey en todos lados weón Pidgey 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 Y me voy a la derecha Hay un maldito Pidgey Y para la izquierda otro montón de Pidgeys también Nos vemos en una próxima oportunidad Cuídense y chau chau Lester, ¿qué estáis viendo? No sé qué clase de Pokemon es ese que está ahí Es un... Hola que hace 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 Hola